hola qué tal bienvenidos a diario verde hoy les voy a hablar sobre el hongo el hongo son un microorganismo muy serios que provocan daños a la planta se extiende con gran rapidez y bueno para prevenir esto el sustrato tiene que tener buen drenaje y evitar el riego en exceso siempre eviten el riego en exceso es mejor regar menos que regar en exceso bueno hoy les voy a elaborar un fungicida a base de leche van a necesitar embudo una botella el chisguete leche desnatada ya que tiene ácido láctico tiene todo eso de una leche pero no tiene la nata que es muy malo para las plantas y agua agua de lluvia agua pura agua sin cloro y bicarbonato acá ya tengo dosificado esta cantidad de bicarbonato leche y agua en igual cantidad bueno comenzamos primero echando el agua luego la leche desnatada la leche es un fungicida muy eficaz ya que posee ácido láctico que elimina todo tipo de hongos y también posee fosfato potasio que son nutrientes esenciales para que desarrolle de una manera óptima la planta bueno luego echamos sobre el bicarbonato bueno luego simplemente los cierras y bajitas lo mezclas muy bien bien mezclado y así de una manera tan sencilla evitas los químicos los pesticidas todos esos fungicidas malos los evitas utilizando cosas caseras y fáciles de conseguir bueno luego simplemente le pones su chisguete ya está todo removido y le empiezas a empolvorear a toda la planta a todas sus hojitas le empiezas a echar a echar a echar a echar a echar a echar así evitas que agarre hongos y también ya combates hongos si la planta tiene hongos ya la combates pongamos la menta cuando tiene un exceso de lluvia un exceso de agua les llena de bastantes manchitas blancas esto ayuda mucho al oidio a milio a la roya que son puntitos rojos muy malos que son muy difíciles de sacar y a veces usas fungicidas muy fuertes para poder combatir eso y las plantas a veces no resisten en cambio si usas este fungicida base de leche fácilmente lo quitas y sin tanto químico que hacen daño a las plantas siempre evita no mojar las flores ya que o si no se van a morir rápido y vas a tener menos ahora vamos a hablar porque leche bicarbonato y porque en tan baja cantidad el bicarbonato es un fungicida muy eficaz altera el equilibrio de los iones de las células de los hongos y provoca que se mueran que colapsen que se destruyen pero muy bien de una manera incorrecta y mal diluido puede provocar quemaduras foliares por eso se echa en esa cantidad combinado con la leche con el agua ya está bien diluido bien mezclado y es muy eficaz y no hace ningún daño solo provoca que los hongos mueran o sea es beneficio pero si lo haces en malas proporciones te van a provocar en la planta como quemaduras y en vez de solo eliminar hongos vas a tener una planta quemada por eso siempre es mirando las indicaciones poner las cantidades exactas y vas a obtener resultados muy buenos bueno los invito a suscribirse al canal diario verde tenemos vídeos que le pueden servir de mucha ayuda y si tienen alguna sugerencia tenemos la página página también llamada diario verde donde puedes enviar un mensaje en privado de tus sugerencias de algún método que tú tengas para yo conocer y si funciona ya lo estaré grabando también hay un grupo puedes enviar tu solicitud y acá puedes poner la foto de tus plantas para ir conociendo mejor tus cultivos y así aprender entre todos formar un bonito grupo y aprender entre todos que esa es la cosa que todos puedan conseguir de una manera fácil la ayuda que necesitan aprender de una manera fácil que es sencillo algunos dicen hay no tengo mala suerte hay no te pero no todos tenemos buena mano todos somos útiles para solo lo que necesita es ganas ganas de hacerlo motivación de hacerlo y ya todo eso resulta es muy bonito es gratificante que una planta crezca por tu esfuerzo por tus propias manos y ya no tener que comprar tanto al mercado y siempre reciclen siempre usen material reciclado que supuestamente son de un solo uso y compartan si les gusta comenten suscríbanse al canal y nunca se rindan nunca si alguien les dice que no pueden a por qué cultivas así lo puedes comprar no ustedes digan que no hay que es bonito bueno muchas gracias por ver este vídeo y ya será para la próxima y una pequeña frase para acabar nunca dejes que la vergüenza obstruya el camino de tu éxito o el miedo o la vergüenza del que dirán obstruya tu éxito mucha suerte con todos sus cultivos y éxitos a todos